Franco Garrido, defensor Pablo Merlo, defensor Pablo Merlo, de... Rodríguez Ayoto, mediocampista Gonzalo Vaquero, volante Merlo Germán, mediocampista Ok, Ramírez, volante Visitepe, Nata Gamondi, mediocampista Agustín Barbaré, volante Pablo Plessa, defensor Pollo Lungay, arquero Jonathan Catalan, delantero Nicolás Palacio, arquero, 9 de todo un poco ¡Sí! ¡Dale! Jimé, portero Arredondo, Federico, defensor Martín Arredondo, defensor Bruno Cleari, defensor Elías Aguilar, defensor Facundo Díez, volante Matías Belizoni, volante Axel Molina, volante Matías García, delantero Cosme Lucas, volante José Dacre, volante Roberto Pérez, delantero Alejandro Gonostini, del pica, comodín Federico Mir, mediocampista leaking, dojo José Dacre, volante Machampista José Dacre, volante Sonidos Estúpidos klaisi ¡Gracias! 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 ¡Magic! ¡ICI! ¡Magic! ¡Gracias! 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 ¡S��라ido! ¡Gracias! 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 ¡Dale campeón, dale campeón!